Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana En el Salmo 19, Salmo 19, versículo 7 al 9 La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad, todos justos Grite gloria a Dios Levante sus manos y pídale al Señor que nos hable esta mañana Que su palabra corra y sea glorificada Señor Vamos a exponer tu palabra Toma el control de todos mis sentidos Señor Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo Oh Dios glorificate aquí hay almas Señor Hay personas nuevas Señor hemos venido hoy a escuchar una palabra Que nos ayude Señor de refrigerio para nuestra alma Glorificate de una manera especial En el nombre de Jesús Trata con cada corazón que se abre para ti en esta hora Amén y amén, aleluya Dediquemos un tiempito al mensaje Voy a tratar de no extenderme mucho Quizás el martes continuemos con el sermón Con la ayuda del Señor Yo quiero hablar de la permanencia en la palabra Estamos en la semana bíblica con el lema Navegando Naveguemos por la palabra de Dios Entonces como permanecer en la palabra Es el tema que quiero compartir Y hablar un poquito de lo que es la Biblia Lo que representa, lo que significa Y que todos podamos estar muy ilustrados Y que no abandonemos el texto sagrado Porque lamentablemente hoy hay un abandono De la palabra de Dios La gente no está escudriñando la Biblia No están indagando, no están consultando la palabra Y eso es lo que está llevando al deterioro Al caos, a la crisis Porque este es nuestro alimento Y si no hay alimento nos debilitamos Y por eso son cristianos frágiles Que fácilmente se doblan ante cualquier adversidad Pero cuando la persona tiene el nutriente De la palabra de Dios Es una persona que permanece Para siempre en el nombre del Señor La Biblia, quisiera hablar de algunas curiosidades de la Biblia Es un libro singular Es el libro más vendido en el mundo Por si usted no lo sabía Aún todavía es el texto más vendido en el mundo Pero quiero decir que toda la escritura Es inspirada por Dios Toda la escritura Y es útil para enseñar Para redarguir Para corregir A fin de que el hombre de Dios Sea plenamente preparado Para toda buena obra El Antiguo Testamento Usted sabe que la Biblia se divide en dos testamentos El Antiguo y el Nuevo Y no descartamos el Antiguo Testamento Porque es la sombra de lo que venía En el Nuevo Testamento Es donde aparece nuestra redención Nuestra justificación Y nuestra salvación Pero el Antiguo nos abre el panorama Y nos da la tipología De todo lo que iba a suceder En el Nuevo Testamento Es importante saber esto Que en 1455 La Biblia fue el primer libro Impreso en el mundo El 1455 Se llamó Vulgata Latina Es el libro más publicado Más traducido A más de 4850 idiomas En el año 1986 Se había traducido la Biblia A 6700 lenguajes Ningún libro Ha tenido esa trascendencia La Biblia sigue siendo La palabra de Dios Esta mañana Hay una unidad En el texto Usted sabe que el texto Tiene una diversidad muy amplia Pero a la vez Genera una unidad Es un libro Es un compendio De 66 libros Escritos En 1500 años Aproximadamente Más o menos 40 escritores Entre ellos Pescadores Campesinos Reyes Poetas Médicos Y oficiales de gobierno Pero todo Conserva una misma línea O sea que Lo importante Allí no es La persona Sino el espíritu Del Señor Que ha guiado A estas personas Porque la Biblia Vuelvo y repito Es inspirada Por Dios El último libro Escrito fue El Apocalipsis En el siglo I Milagrosamente Mantienen la misma línea Que los une No hay una separación Entre lo uno Y lo otro Cuando usted mira La Biblia Siempre hay una concordancia O sea que Dios No improvisa El texto sagrado Sigue siendo Fiel esta mañana La Biblia contiene 3.566.480 letras La Biblia contiene 773.693 palabras La Biblia contiene 31.102 versículos La Biblia contiene 1189 capítulos El centro de la Biblia Es el Salmo 118 Verso 8 El versículo más largo Es Esther 8.9 Y el versículo más corto Es Éxodo 20.13 Pero lo más importante Es que aunque tengamos Tantos textos Y tantos capítulos Y tantos versículos La palabra del Señor Sigue siendo Extraordinaria Para todos Los que la escuchamos A diario A ver cuantos Dan una alabanza fuerte Al nombre del Señor Jesucristo Este texto Lo han querido Desaparecer Lo quisieron quemar Lo quisieron Eliminar Pero hasta el día de hoy No han podido Ni lo podrán Porque este texto Tiene dueño Y el dueño Es el Señor Jesucristo Por eso La palabra de Dios Sigue siendo viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Los que vienen A un templo De estos No van a escuchar Sobre alguna ciencia Diferente No van a escuchar Sobre matemáticas O sobre física O química El que viene aquí Escucha Es la poderosa Palabra de Dios Porque es la palabra De Dios La que convierte A todos los pecadores Cuantos lo creen Digan amén En el año 1983 1983 En los Estados Unidos El 30 de noviembre Exactamente Fue declarado El domingo Día de la Biblia 30 de noviembre De 1983 Y a partir de allí Lo celebran Cada año Eso fue impuesto Por el presidente Ronald Reagan Escuche bien Porque mientras Esta nación Tuvo la Biblia Como prioridad Como principio Las cosas Funcionaron De la mejor manera Pero el día Que determinaron Sacar la Biblia De los claustros Universitarios Y sacar la Biblia De los colegios Y que la Biblia No fuera El texto primario Desde allí Viene una decadencia Por eso En el universo Evangélico No podemos Sacar la Biblia Hoy estamos Apegados A una cantidad De cosas Pero si usted Quiere conocer Más a Dios Lo va a conocer A través De su palabra Lo va a conocer A través De la Biblia Cuantos lo creen Por favor Digan Amén Mire La Biblia Aunque pasen Los años Sigue siendo Un texto fresco Cuando uno Lee la Biblia Y yo sé Que aquí Muchos hemos tenido Esa experiencia Uno siente Que Dios Le habla Que Dios Está allí Esta palabra No envejece No pasa De moda Hay textos Que pasan De moda Que tuvieron Su momento Álgido Su boom En su momento Pero después Esos textos Quedan archivados Pero la Biblia No pasa de moda Al contrario Entre más Se acerca La venida Del Señor Más relevancia Tiene Esta palabra Poderosa Porque ahí Es donde Está condensado Toda la profecía Cuantos lo creen Por favor Griten Gloria Dios Oh que lindo Que hoy Podamos amar La palabra De Dios Esta palabra Es la que limpia Con que limpiará El joven Su camino Con guardar Su palabra Hoy la gente Sabe mucho De redes sociales La gente Sabe mucho De textos Seculares Pero no saben De la Biblia Y que bueno Retornar a la Biblia Que usted sea Un amante De la palabra De Dios Que se convierta En una disciplina Leer Biblia Y que antes De leerla Usted ore Y le pida A Dios Dirección Estoy seguro Que si todos los días Usted se lee Un trozo De la Biblia Su alma Será alimentada Y los odios Y las rencillas Y las pasiones Desordenadas Y todo aquello Que no es Empezará a desaparecer Porque ese es el milagro De la palabra De Dios Oh aleluya Cuanto gritan Gloria a Jesús Esta mañana Mire en los textos Que leímos Yo quiero detenerme Un poquito allí Esta mañana Para que usted Entienda La suficiencia De la Biblia La Biblia Nos ayuda A todas Nuestras necesidades Humanas Es el texto Más Preciso Que hay Si usted Quiere Ser un hombre De bien Lea la Biblia Si usted Quiere ser Un buen padre Lea la Biblia Si usted Quiere ser Un buen esposo Lea la Biblia Si usted Quiere ser Un buen ciudadano Lea la Biblia Si usted Quiere ser Un buen cristiano Lea la Biblia Si quiere ser Un verdadero Hijo de Dios Lea la Biblia Si quiere vivir Piadosamente Lea la Biblia Si quiere ser Lleno del Espíritu Santo Lea la Biblia Si quiere ser Un hombre santo Lea la Biblia En la Biblia Esta lo que Necesitamos El Salmo 19 El versículo 7 Yo quiero que Lo analicemos Hoy Porque hermanos La gente Está testada De problemas Y no encuentra Solución Y el texto Está archivado Está empolvado En el peor De los casos Hoy la gente No compra Biblia Al menos los cristianos Ni comemos Biblia Pero cuando uno Se entregó Al Señor Hermano La Biblia Era el texto De guía Uno no podía Vivir sin la Biblia Tres cosas Fundamentales Para ir a una Celebración De estas Biblia Ignario Y ofrenda No faltaba Hoy puede faltar Cualquier cosa Menos el teléfono Y hoy La gente Se la pasa Todo el tiempo Viendo estados Que aquella Se alizó el pelo Que esta se encrespó Que esta está gorda Que esta está flaca Que este se puso feo Que miralo Lo que publicó Que mira la foto Y por eso La gente Viene de capa caída Y cualquier cosita Lo saca de Dios Cualquier cosita Los pone mal Los pone frío Los pone apático Los pone medrosos Los pone temerosos Que yo no puedo Que yo no soy capaz Que yo no sirvo Que yo mejor me regreso Que hermano Porque hay escasez De la palabra de Dios Pero si esta mañana Comemos palabra Si usted se alimenta Por la mañana Con la palabra Si en la tarde Come palabra Y si viene a la iglesia Y come palabra de Dios Estoy seguro Que aunque el enemigo Se levante como río El espíritu de Jehová Levantará bandera Que usted tendrá victoria Todos los días De su vida Que no hay problema Tan grande Que Dios no resuelva Que no hay diablo Tan fuerte Que Dios No lo haya derrotado En el calvario Que no haya adversidad Ni angustia Que usted no pueda solucionar Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa He demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Luego levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré Y entonaré Alabanzas a Jehová Aleluya Esa es la palabra Viva Si usted quiere aplaudir Al Señor Hágalo fuerte Esta mañana Por favor Pero tenemos que volver Al conocimiento Tenemos que volver A esa estructura bíblica No nos podemos salir De allí Por favor Lo que usted necesita Para su problema No son terapeutas Gracias a Dios Por ellos Pero dejémoslos Para que ellos Hagan un trabajo Con la gente Que no conoce a Dios Usted si tiene problemas Aquí está la Biblia Aunque afligido Yo y necesitado Jehová Pensará en mí Muchos dolores Habrá para limpio Pero el que espera En Jehová Le rodea La misericordia Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo Jehová Me recogerá Yo no sé Si usted pueda Creer eso Esta mañana Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Jehová Es mi pastor Es increíble Que una persona Después de conocer Esta gracia Le vaya a consultar A un adivino A un hechicero A un santero Es imposible Ese conoció Un salón De predicación Ese conoció A un pastor Que le predicó Pero no conoció Al Dios de la Biblia El que conoce Al Dios de la Biblia No le consulta A cosas extrañas Él levanta las manos Y dice Dios De ti viene La respuesta Yo no sé Si usted pueda Creer esa palabra Esta mañana Yo no sé Si usted la pueda Creer Aleluya Lo que necesitamos Hoy para nuestros Problemas Es la Biblia Hoy todo Es tratado Desde la perspectiva Psicológica Y no bíblica Y escúcheme Bien esta mañana Porque eso Es lo que nos Está inundando Por eso Tenemos gente Tan ansiosa Tan deprimida Gente confundida Gente que Que está Atormentada Y hemos cambiado Los nombres Que la Biblia Traduce Pero si hoy Que usted Que usted se meta Que usted se meta Que usted se meta En esto hoy Porque si no Usted va a venir A una iglesia A cargar una Biblia Pero no saber Carro Y ahí en la guantera Viene el manual Pregúntele De cien personas Haga la encuesta De los cien cuantos Leen el manual Y se dará cuenta Que es un adorno Más Es más Lo tiene allí Para cuando Venga el vehículo Decirle a la persona Mire hasta el manual Está ahí Pero no se lee Hay gente En esta iglesia Que hace rato No lee Biblia Que leen el texto Que ponen en las pantallas Pero eso son píldoras Usted necesita Es alimentarse Comer Biblia Usted recuerda Cuando el diablo Tentó al Señor En el desierto Que le dijo el Señor Escrito está Escrito está Cuando usted Es un cristiano Que come Biblia Tendrá que decir Lo mismo Escrito está Hermano Que hay muchas Tribulaciones Que mire lo que Estamos viviendo Es necesario Que por muchas Tribulaciones Entremos al reino Hermano Que mire Que lo que está Pasando en Israel Y lo que está Pasando en Colombia Y en toda parte Antes y en todas Estas cosas Somos más que Vencedores Por medio De aquel Que nos amó Lo dice la Biblia Pero como la gente No sabe Biblia Entonces Fácil se desubican Se desestabilizan Se desestabilizan Y por eso Hoy hay tanta Enfermedad mental Dentro del pueblo Pero hermano Que el Señor Nos ayude Esta mañana Yo quiero Que no ignoremos La realidad Pero que si Nos aferremos A la promesa Si algo Quería Dios Para Israel Es que las Enfermedades De los egipcios No fueran para ellos Pero la desobediencia Y el hacer Convenios Y nexos Con pueblos Extraños Los llevó A tener úlceras Y a tener Las mismas Enfermedades De los egipcios Hermano En esta mañana Si retornamos A la Biblia Nosotros somos Un pueblo Diferente Somos un pueblo Celoso Somos un pueblo Que tenemos Dios Esta mañana Que nuestro manual No es el de urbanidad De Cali Que nuestro manual No es el texto Del gobierno Nuestro manual Es la palabra De Dios Y la palabra De Dios Dice Aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo No te sientas Solo Porque hay gente Que se siente Hoy desprotegida Que me abandonaron Que me dejaron Que me crió La tía La abuelita Que yo no sé Que va a pasar Con mi vida Que mañana Que después Que el futuro Y hay gente Que está Así desesperada Pero esta mañana Yo te digo Tu pasado Tu presente Y tu futuro Está condensado En la palabra De Dios Mi Dios Cumplirá Su propósito En mi Levanta Levanta Ese aplauso Adora al Señor Dale, dale fuerte Ese aplauso Al Señor Hermano Necesitamos Volver a la fuente Volver a las raíces Volver a nuestros Orígenes Para permanecer Necesitamos La palabra De Dios Necesitamos La palabra Hoy la gente Dice en la tentación No es que El Señor sabe Que soy humano Y vau Y mantienen Caídos Y cae aquí Y cae allá Y cae más allá Y como hay doctrinas Que se van levantando Diciendo Tranquilo El todo El todo es que No falta el domingo Que traiga la ofrenda Y el diezmo Y asunto arreglado Pero hermano Nosotros tenemos Que volver A la palabra De Dios Sin santidad Nadie verá Al Señor Tú no tienes Por qué estar Viendo pornografía Eso es escasez De la Biblia Por eso Cuando el alma Está vacía Tiene que llenarse De algo Y hay gente Llenando su vida Su alma Su espíritu Su ser Con cosas Que no valen La pena Pero si usted Se llena De la palabra De Dios Si usted va En un avión Y se lee El texto Y si usted Está esperando El mío Y se lee Unos textos Y si usted Está en la oficina En su hora De descanso Y se lee Unos textos Y en el colegio Por allí Mientras hay Un espacio Usted puede Comer Biblia Y en la noche Antes de irse A la cama Usted se lee Un salmo Se lee Un evangelio Oh estoy seguro Hermano Que usted será Un hombre fuerte En las manos Del Señor Que nada Lo sacará De la iglesia Nada Ahora el Señor No se va detrás De los que se alejan Me voy por ellos A ver No, no Le dice a los discípulos Se quieren ir Ustedes también Pero hay unos que dice A quien iremos A quien iremos Pero termina El versículo Que dice A quien iremos Solo Solo tú tú tienes Palabras de vida Eterna Eterna Oh aleluya 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 Adore al Señor Esta mañana Adore al Señor Esta mañana Que bueno Que usted pueda Creerlo de verdad Creerlo de corazón Hermano Mire lo que dice La Biblia Si usted cree esto A partir de hoy Si ha bautizado No Lleven muchos años O pocos Pero si usted cree Esto que le voy a leer Usted será un cristiano Fuerte Mire lo que dice La Biblia Son gemas Que están allí Escondidas Y que a veces Por la falta De escudriñar Las ignoramos Pero ahí están Jo capítulo 11 El verso 13 Por favor Vamos a mirarlo Un momento Antes de mirar El salmo Jo capítulo 11 El verso 13 Dice la Biblia Si tú dispusieres Tu corazón Y extendieres A él tus manos Escúchalo Si alguna iniquidad Oh aleluya Hubiera en tu mano Y le echares de ti Y no consintieres Que more en tu casa La injusticia Escuche Entonces levantarás Tu rostro Limpio de mancha Y serás débil Y serás un fracasado Y serás que Fuerte Y nada Terminó absoluto Y nada Porque hoy la gente Tiene miedo A dormir A levantarse A salir Que lo roban Que lo matan Que lo atracan La gente tiene miedo A casarse La gente tiene miedo A estudiar La gente tiene miedo A montar empresa La gente tiene miedo A hacer negocio La gente tiene miedo De todo Pero los que confiamos En el Señor La Biblia dice Y nada Te verás Tranquilo Sigue diciendo El versículo Y olvidarás Tu miseria O te acordarás De ella Como de aguas Que pasaron La vida Dios Hoy Y dice La Biblia Tendrás Confianza Porque hay esperanza Mirarás Alrededor Y te vas A empastillar Para dormir Y tendrás Que tomarte Yo no sé Cuántos Calmantes Para No, 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 no Mirarás Alrededor Y dormirás Dígale Al que está A su lado Dormirás Seguro Dígale Dormirás Seguro Dígale Dormirás Seguro Hermanos Si algo Se está vendiendo Hoy En todo En todo El mundo Son los Antidepresivos Si algo Se está vendiendo Hoy La gente Se está Enriqueciendo Es con las Pastillas Para poder Dormir Oh pero La Biblia Dice que Para los que Hemos conocido Este maravilloso Nombre Esta maravillosa Palabra La Biblia Dice que Dormiremos Seguros Escucha Esto Te acostarás Hay gente Hay gente Que escucha Ruidos De aquí De allá Y más allá Que parate Que mira Nos van a atracar Que mira Que el diablo Que mira Que es que Nos están asustando Que cuento El que conoce La Biblia Duerme Seguro Usted lo está Creyendo Verdad Esto no es Un texto De fantasía Esto es Real Oh Aleluya Tormirás Te acostarás Si no habrá Quien te espante Y muchos No pocos Y muchos Van a suplicar Tu favor Aleluya Yo quiero eso Esta mañana De verdad Usted no tiene Por qué estar Suplicando favores Muchos van a suplicar Tu favor Porque el Señor Te ha puesto Es por cabeza Y no por cola Oh Aleluya Que bueno Que usted levante La mano Esta mañana Y le diga Señor Alza sobre mí Tu rostro Alza sobre mí Tu rostro Yo quiero Volver a creer La palabra Volver a comer La palabra Y dice El texto Para terminar Pero los ojos De los malos Se consumirán Y no tendrán Refugio Y su esperanza Será dar Su último Suspiro Aleluya Hermano Mire la esperanza De ellos Se desvanece La esperanza De ellos Se acaba Pero nuestra esperanza Permanece Nuestra esperanza Es gloriosa Nuestra esperanza Es maravillosa Esta mañana Por eso yo le invito Volvámonos a la Biblia Volvámonos a la Biblia Cuando uno Mira el texto Se da cuenta Que en la Biblia Está Todo lo que el hombre Necesita Todo Todo No hay El más mínimo Detalle Que al Señor Se le haya escapado El más mínimo Todos están allí Precisos No te he dicho Que si creyeres Pero eso suena lindo En medio de un culto Donde hay alboroso Donde Donde estamos Cantando Y donde estamos De fiesta El asunto Es cuando estamos Solos Y nos toca creer De verdad Pero todavía Funciona Si usted cree Al que cree Al que cree Al que cree Todo Le es Posible Aleluya Hermano Aquí hay gente Aferrado a un Diagnóstico Y le creen Más al diagnóstico Que al Señor Bueno el diagnóstico Sale Pero eso Me afirma A mí En mi fe Para buscar al Señor Médico Gracias por el dictamen Médico Gracias por no darme Esperanza Médico Gracias por saber Cuando terminarán Mis días Pero quiero decirte Que solo Dios Conoce Cuando terminarán Mis días Médico Gracias porque Te has preparado Y te has especializado Y gracias por Por todo lo que hiciste Por mí Pero a partir de hoy Dependo Del Dios verdadero Del que hizo Cielos y tierra Es que la Biblia Dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone carne Por sus huesos No le crea tanto Hermano Al hombre Créale a Dios Pero para eso Hay que volver A la Biblia Es que en la Biblia Está todo el contenido Hermano Toda esta sustancia Está allí Que bueno que usted Se recreen La palabra De Dios Ahora tenemos Que apelar Hasta el amor Y los sentimientos Y una cantidad De cosas Para inspirar Canciones Que triste Que no Nuestra fuente De inspiración No sea la Biblia Que lindo Que volvamos A retomar A eso A la Biblia Hoy tenemos Gente que Que da discursos En los templos Pero nos alejamos De la Biblia Necesitamos Volver a la palabra De Dios Mire El texto Del Salmo 19 7 Está dividido En dos partes Del 1 Al 6 Es la revelación Natural De Dios A través De la creación Los cielos Cuentan La gloria De Dios Si el firmamento Anuncia La obra De sus manos Es la revelación Natural De Dios A través De la creación Pero del 7 Al 9 En adelante Hay una revelación Especial De Dios Si usted Leyó el texto Detenidamente Usted va a encontrar 6 declaraciones De lo que es La palabra De Dios 6 Y el salmista Inspirado Dice Que la palabra De Dios Es la ley El testimonio El precepto Los juicios Los mandamientos Y el temor La palabra De Dios Tiene esas declaraciones Pero también En los mismos Versículos Hay 6 6 características De la palabra De Dios Y la palabra De Dios Dice que Esta palabra Es perfecta Es fiel Es pura Es recta Limpia Y es la verdad Ahí en el mismo Texto Hermano La palabra De Dios Es perfecta Hermano La Biblia No se equivoca La han puesto En tela De juicio Y no se equivoca Que el papel Puede con todo Dicen algunos Escépticos Algunos Agnósticos Pero puede También con la Palabra de Dios Este texto Sigue siendo Fideligno Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Y habrá Hambres Y terremotos Y pestilencias Y mortandades Y todo esto Hermano Es antes Que Él Aparezca Por eso Hay muchos Que se desubican De la realidad Bíblica Y algunos Están pensando Que la iglesia Pasará Por la gran Tribulación Pero están salidos De contexto Porque la iglesia No pasará La gran Tribulación La iglesia Será levantada Antes Eso es lo que Dice la Biblia Lo que estamos Viviendo Es principio De dolores Pero aún No es el fin Todavía Aleluya 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 ¿Sabe por qué La gente pone La esperanza En los partidos De izquierda O de derecha O de centro Y por qué Ahora mismo La gente está diciendo Votemos por fulano Que nos va a arreglar La vida Y votemos por perano Porque no conocen La Biblia Si conocieran La Biblia Se darían cuenta Que esto No lo va a arreglar Nadie Que esto Todos los días Va de mal En peor Que esto Todos los días Hermano Vea Si usted no se acampa De este aguacero En Cristo Perdóneme la expresión Va a llevar del bulto Pero la Biblia Dice El que habita Al abrigo Del altísimo Borará Bajo la sombra Del omnipotente Hermano Usted tiene que Meterse allí Escóndete En las manos Del Señor Bueno Bueno el tiempo Se ha ido Usted me regala Cinco minutos más O si no Lo espero El martes El martes Voy a estar Predicando Aunque juegue Colombia El martes Hay culto Porque hasta Ya hemos llegado Y esos Que se creen Tan santos Se quedan Viendo el partido Y no En el culto Yo no digo Que sea malo Lo malo Es cuando uno No sabe elegir Las prioridades Pero mi prioridad Es esta Mi prioridad Es el Señor Por eso El martes Los espero Con todo Y vamos A gozarnos En el Señor Y escúcheme Que no estoy Satanizando El fútbol Lo que le estoy Diciendo Es que cuando Tienes que elegir Entre una cosa Y otra Tu decides Que eliges Que es más Importante Para tu vida Pero para mi Sigue siendo Más importante La palabra De Dios Cuantos lo creen Por favor Digan amén Cuantos lo creen Digan amén Digan amén Mire la gente Está esperando Que esto se arregle Esto no se va A arreglar Escúcheme Amigos Si usted está Esperando paz No habrá paz Aunque hoy Se hable De la paz Total No hay paz Para los malos Dijo mi Dios No la hay Sabe Quien consigue La paz El que se encuentra Con el dueño De la Biblia Mi paso Os dejo Mi paso Os doy Y nos la doy Como el mundo La da Oh aleluya Mire esto Todos los días Van descomposición Es más Le garantizo algo Y se lo digo Con todo el temor Y con todo el respeto Esto no está Más malo Porque aquí Todavía está La iglesia Todavía Y sabe Por qué se lo digo Porque la iglesia Es la sal De la tierra Y si la sal Se desvaneciere Con qué será salada No sirve más Para nada Todavía está La iglesia aquí Pero si estando La iglesia aquí Vemos lo que Estamos viendo Si estando La iglesia aquí Hermano Esto se volvió Una confusión Total Se perdieron Se embolataron Los roles Hermano En los hombres Quieren ser mujeres Las mujeres Quieren ser hombres Quieren sacar Un tercer sexo Donde no lo hay Están hermano Haciendo las cosas Más crudas Y más Crímenes Por doquier Están sucediendo Espantos Situaciones Extremas Hermano Nunca antes Y había visto En toda la historia Estamos peor Que en Sodoma Y Gomorra Y la gente Cree que esto Se va a arreglar Esto no Se va a arreglar El acontecimiento Que estamos esperando Es el que dice La Biblia Todo apunta Hermano Todo El reloj De Dios Está a punto De culminar Pero como usted No conoce La Biblia Entonces usted Piense que es un Invento De los evangélicos Que usted Está escuchando Desde pequeñito Que toda la vida Ha escuchado Que el Señor Viene Que eso es mentira De los pastores Que eso es Para lavarle El cerebro Pero quiero Dejarle este mensaje En tu conciencia Esta mañana Al menos Libro Libro Mis manos De esa sangre Porque hoy Te estoy haciendo Testigo de nuevo Que Jesucristo Viene Créalo No lo crea Jesucristo Viene Sabe Porque lo dice La palabra De Dios Cuanto lo estamos Esperando Esta mañana Cuanto lo estamos Esperando Esta mañana Aleluya 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 Se está alineando Todo Se está Preparando El camino Está listo Estamos En la Antesala Todo se va Alineando A un solo Gobierno Las naciones Se están Alineando Se necesita Un líder Que saque Este mundo Del caos Y por eso La gente Va a creer Tan fácil En el anticristo Porque por Un espacio De tres años Y medio Les va a brindar Lo que siempre Han anhelado Pero después Será lo más Tétrico Para el mundo Pero a mí me goza Me alegra Esta mañana Que nosotros Que hemos recibido A Cristo No estaremos Aquí Por eso No te Aferres Tanto A las Cosas De aquí Porque como Usted no Lee la Biblia Entonces Usted está Confundido Ay hermano Y mi Vejez Ay hermano Y mis Hijos Ay hermano Tranquilo Tranquilo Nuestra ciudadanía Está en los cielos Donde también Esperamos Al salvador Al señor Jesucristo El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Sevejante Al cuerpo De la gloria Suya Un día Lo veremos Tal Tal Como él es Vamos a ver Al amado Que lo emociona Usted esta mañana Tocar batería Tocar un piano Que lo emociona Tener un cargo En la iglesia Que lo emociona Sabe que me emociona A mí todos los días A ser fiel Que un día Un día Lo voy a ver Tal Como él es Cuantos Cuantos Lo quieren ver Un día Cuantos Cuantos A ver A ver Por favor Levante 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 Ese aplauso Colócate de pie Aplaudiendo La gloria De Dios Esta mañana Colócate de pie Aplaudiendo La gloria De Dios Esta mañana Permanece En la palabra Hermano No te salgas Ni a diestra Ni a siniestra Permanece en la palabra Cada que tengas dudas Lee la Biblia Cada que te falten fuerzas Lee la Biblia Cada que estés desanimado Lee la Biblia Cada que seas tentado Lee la Biblia Cada que no sientas ganas De nada Lea la Biblia Yo creo que usted puede Aplaudir mejor Al Señor Esta mañana Adorador Ador al Señor Aplausos Aplausos Al Señor Aplausos 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 ¡Gracias!